Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día martes Buenos Días Nicaragua y ahora nos tenemos el placer de tener por acá en el CETA Nuestra estimada Sagna Laitano con la cual vamos a platicar sobre los mejores tips para comenzar tu práctica de yoga Como ella es instructora también de yoga, obviamente coach de vida especialista en esta área Pues vamos a comentar un poquito acerca de cómo usted puede iniciar esta práctica Y obviamente el conocer las ventajas, los beneficios, todo lo que hace el poder practicar esto Mi estimada Sagna, buenos días, bienvenida Muchas gracias, gracias por el espacio Oíme, muchas veces hemos hablado acerca del yoga y hemos dicho una de las cualidades Una de las características que tiene es que no hay reglas en edad O sea, significa que cualquier persona de cualquier edad y cualquier estándar que el mundo te da Como es color, estatus social, educación, peso, en fin, lo que el mundo puede decir Todas las personas pueden hacer yoga Claro que sí Empecemos por ahí Claro que sí Yoga es una práctica milenaria y que une tanto cuerpo, mente y espíritu Entonces, y hay diferentes tipos de yoga donde cada uno puede encontrar su nicho, digamos Su forma de practicar yoga Entonces, siempre se encuentra la solución Niños practican yoga para concentrarse mejor Los adultos mayores practican yoga para tener mejor equilibrio Los que trabajan con mucho estrés practican yoga para tener más calma en su sistema nervioso Estudiantes para poder tener más energía Bueno, todos estos son beneficios de yoga que te sirven en diferentes momentos de la vida Ok, me encanta lo que estás mencionando porque ahí estamos viendo algunas de las imágenes Y sobre todo esto lo hemos visto también de que vos has dicho diferentes vicitudes o circunstancias que puedes tener en la cotidianidad Hablamos del estrés, hablamos de la fatiga, hablamos también del cansancio Hablamos del hecho de poder aprender a equilibrarte, tener los pies bien puestos sobre la tierra En otra forma es decir, al momento de tomar decisiones Y esta práctica también te ayuda para ello ¿Cuáles serían estos tips? Porque vos ya mencionaste circunstancias y situaciones en las cuales ayuda el yoga Claro Para que te controle, te calme, si tienes pánico, estrés, ansiedad, depresión, te sentís solo, en fin Diferentes vicitudes, te ayuda a ello Si quieres comenzar la práctica de yoga es bueno que investigues primero qué es lo que hay en la oferta Qué es lo que oferta el ambiente Y eso para que acomodas tu práctica en lo que hay en la oferta Dónde vivís, dónde trabajas, cuáles son tus horarios disponibles Qué tiempo puedes tomar para comenzar la práctica Pero también cómo lo quieres hacer Si quieres comunidad, como vos dijiste, si te sientes sola La comunidad de yoga, tu grupo de yoga puede ser tu comunidad seguro donde vos estás bien Pero si no te sale eso también hay prácticas individuales, cara a cara Que hacemos las instructoras de yoga Puede ser que quieres presencial Puede ser que no te da tiempo Puedes hacer online Y también la variedad de los tipos de yoga Que puede haber Entonces tienes que investigar un poquito Ver cómo y dónde Es la mejor versión para ti Me encanta lo que te ha mencionado Porque muchas veces creemos que esto es con un horario Que esto es con una acción En la actividad Que te permite el área más cercana Muchos van a veces por afinidad Porque conocen a algunos que participan Entonces se dirigen, hay un portal de ubicación Pueden trasladarse todo a la capital Porque les encanta, les gusta También sucede Otros van por cercanía Por comodidad en el aspecto Voy a decir algo muy interesante El hecho de que también la misma comunidad Que practica yoga se convierte también en tu comunidad Y obviamente vos tenés ahora una oportunidad De interrelacionarte De poder tener mejor forma de poder expresarte Reír, gozar, disfrutar Porque no solo es la práctica Es el hecho también de la comunidad que se fueron Pero es importante también esto que decías Muchas veces Lo horario ¿Cuál podría ser aquella persona? Porque muchos creen que esto es como un ejercicio también Y antes de entrar al aire decíamos Que esto es una práctica Que es una de tres cosas muy importantes El cuerpo, la mente y el alma Así es En otras palabras No solo es el físico Así es Como te decía Que parece una bisagra Que en el momento Si no hemos hecho nunca ejercicio Va a sonar por todos lados Pero luego va a ser bien coordinado todo esto Claro Aquellos que quieren empezar hoy Ya saben que tienen un lugar cerca Les gusta donde van Donde quieren ir Ahora ¿Qué te hacen? Cuando comienzas a practicar Bueno El yoga te hace Conectarte contigo mismo En primer lugar Digamos Ahí la herramienta Conocerte Conocerte Es una herramienta de autoconecimiento Entonces A través de la respiración consciente Vos te conectas con este momento Y este cuerpo Y este alma Y eso es Algo que te da Tranquilidad en tu vida diaria Digamos Empatía Mucho del mundo te vende la empatía Pero la empatía para el entorno Pero no tenés Muchas veces vos no tenés empatía Ni con vos mismo O sea no te aguantas No te desocupas Es que el amor Tiene que comenzar Contigo mismo Sí Contigo mismo Entonces el amor propio Y el hecho de ir a practicar yoga Es un hecho de amor propio Es un hecho de autocuido Es decirme Me cuido Me importo yo Yo voy a hacer yoga Porque me hace bien Me hace bien Así es Y ahí estamos viendo también Esta parte tan esencial Que esto no solo es para hombres Esto es para mujeres Esto es para niños Esto es para geriátricos Esto es para cualquier persona Que lo quiera hacer Y perfectamente Lo puede llevar a cabo Los movimientos al inicio Como tienen que ser Porque obviamente cuando va Pues me imagino que el instructor Le va a guiar Porque no es lo mismo Una postura con alguien Que ya tiene experiencia Alguien que va a iniciar Ese proceso Y yo siempre lo digo La flor del otro Yo la hacía antes Ahora ni me digan No creo pues Pero así pasa pues Sí, claro, claro Y ese es un tips muy importante De escucharse uno mismo Y cuando comienza la práctica Yo te recomendaría Que irías Si vas a un lugar Andate un poquito más Antes Del tiempo que comienza La clase Porque puedes platicar Con la instructora Y puedes decir Si tienes alguna condición Por ejemplo Condición física Emocional Lo que sea O enfermedad crónica Donde cuando ya la instructora sabe Puede adaptar la práctica Hacia tus necesidades Entonces Esa comunicación Es responsabilidad tuya Porque yo como instructora No puedo saber Entonces Si te lesionaste la rodilla El tobillo Es bueno que yo sepa Para yo ofrecerte Una adaptación En que puedes practicar ¿No? Entonces Ese regla O ese tips De escuchar tu cuerpo Siempre Es muy importante No debes hacer nada Que te cause un dolor agudo Cuando tú te sientes Que en alguna postura Uy Me desconfiguré la cara O me quedé Manteniendo la respiración Y no me pude relajar Ahí fuiste demasiado largo Ya tienes que pausar Y tomar tu tiempo Y tomar un momento Eso es lo bueno También de la práctica de yoga No significa que todos Tienen que ir al mismo nivel Todo es un proceso Paso a paso Y tampoco es desesperado Al llegar a un momento Es el hecho De que vayas primero Conociéndote Como decías Así es El poder hacer ese equilibrio Ese triángulo En el cual nos permite El poder nosotros Coordinar cuerpo, mente y alma Claro Que todo vaya a la par Y en la parte física Muchos lo toman Como la parte física Les ayuda Comienzan a tener Cambios obviamente Si fuese dolor de espalda Y en la parte mental Ya lo decías vos En esa parte De poderte concentrar El saber tomar decisiones claras El tener la mente Bien limpia y tranquila Pero decías también Algo muy interesante La parte de lo que es el alma La parte del espíritu El hecho de la respiración Te permite también El apreciar y el valorar Lo que haces Y esto son Esa fusión Que ustedes tratan de hacer En el yoga El momento de estar presente Cuando comienzas el yoga También te recomiendo De venir con mente abierta Porque probablemente Es algo nuevo Que nunca has probado Nunca has experimentado Entonces La mente Libre de prejuicios Porque vas aprendiendo Porque vas aprendiendo Algo nuevo Entonces Permítelo De experimentarlo Tu experiencia Va a ser Único Y No te puedo decir Tú experimentas tal cosa O todos experimentamos Lo mismo Tú experimentas De tu forma Yo de mi forma Entonces La espiritualidad También viene A través de meditación Que es una parte Integra de yoga También Digamos La conexión La meditación El poder No vaciar la mente Pero Disminuir el flujo De los pensamientos Que tenemos todo el tiempo Aprender a quedarse en silencio Me encanta el silencio Exactamente Y ese es uno de los tips Muy importante Y como el último Que te dijera Que no tengas miedo Al silencio Vivimos en una vida Tan acelerada Que Pensamos que eso es lo normal Y no tomamos la pausa Y la clase de yoga Siempre termina En la relajación En Shavasana Que es La postura Donde nos acostamos En el piso Relajamos Y soltamos Todo el cuerpo Todo el ejercicio físico Que hicimos Y soltamos la mente Y si vos no permitís Ese momento de silencio Entonces todos los beneficios Del yoga Tampoco te llegan igual Ajá Entonces tienes que Permitir que tu cuerpo Y tu mente Asimila todo lo que se hizo Entonces Es muy beneficioso Para tu sistema nervioso Y sales Renovada Es como un reset De tu De tu Ser Sale nuevo Sale feliz Sale contento Sale Lo más importante Sale relajado Totalmente Exacto Sana ¿Cómo se pueden contactar Con ustedes? ¿Dónde está atendiendo? Para aquellos que quieran Iniciar la práctica de yoga Y quieran tener la asesoría Y la guía Con la experiencia Que tú tienes ¿Cómo se pueden abocar? Estamos dando las clases En Ayurveda Mar Maspá Que queda en Kilómetro 15.6 Carretera Masaya 200 metros 200 metros Al suroeste Tenemos un espacio Muy lindo Que yo creo Que las imágenes Pasaron por allá Un ambiente Súper tranquilo Que también Eso nos ayuda A conectarnos Con la naturaleza Con nuestro ser Y relajarnos Esta es la invitación Entonces Y los números Aparecen en pantalla Para que usted pueda Hacer una cita Y con mucho gusto Acercarse Para que nuestra Estimada Sagna Laitano Allá en Ayurveda Mar Maspá Le pueda esperar Para llevar a cabo Estas clases de yoga Y poderla guiar Instruir Y a la vez Asesorarle Para la práctica De esto Muchísimas gracias Siempre un gusto Un placer Tenerte por acá Así culminamos Esta entrevista Nosotros vamos a ir A otra pausa comercial Y vinimos con más invitados Que nos acompañan Esta mañana de martes Ya volvemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2267 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita Nuestro sitio Web 嘞 www.canal12.com.ni 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 Nicaragua Que gerçek